Hacemos un llamado para que sea la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, quien es la encargada de coordinar los trabajos con las demarcaciones territoriales, es decir las delegaciones, para que se haga una investigación a fondo de qué está sucediendo en el caso de la venta alcohólica en horarios no permitidos, es decir de estas tiendas de conveniencia, no sólo en Tlalpan sino en las 16 delegaciones, porque pareciera que esto está destapando pues actos anormales o irregularidades en todo el Distrito Federal, es por eso que hacemos un llamado para que se haga una investigación a fondo y sobre todo también hacer un llamado contundente a la Contraloría General del DF para que inicie una investigación hacia a los servidores públicos que han estado omitiendo el ejercicio de sus facultades o bien que han caído en actos de corrupción para permitir esta venta ilegal de alcohol. Creo poco en las coincidencias y creo aún menos en las coincidencias cuando la jefa delegacional aprobó una ley de establecimientos mercantiles cuando ella era legisladora local y ahora es la que no aplica la ley, entonces yo no creo que sea un desconocimiento la norma cuando ella dio su voto a favor, yo creo que este es un hecho con dolo y es un hecho en el cual la jefa delegacional solapa y extorsiona a establecimientos mercantiles. Aquí bien sabemos que la corrupción tiene dos partes, una parte es el gobierno, una parte es la parte privada, pero desafortunadamente al día de hoy la jefa delegacional no ha dado la cara, se ha escondido detrás de la cortina de humo que se llama INVEA, mandó a colocar barras en la delegación tratando de compartir su culpa, cuando de acuerdo a cifras oficiales la delegación Tlalpan es la delegación que menos verificaciones administrativas a petición de la delegación ha realizado. Entonces, aquí insisto, yo no creo en coincidencias, creo en hechos y los hechos que estamos viendo son una administración plagada de corrupción. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Gracias por ver el video.